Estamos con Sirens, Sirens Una video de reacción de Un poco de Tokio, Minigoon, Steampunk Le damos click en 1, 2, 3 Es un poco de héroe Este hombre creó una mitralladora funcional Estilo Steampunk Oh shit, se ve bien padre Una mitralladora funcional estilo Steampunk Que pedos hay en esta riquita que te la Que una mitralladora estilo Steampunk Que pedos hay en esta riquita que te la Que una mitralladora estilo Steampunk Que pedos hay en esta riquita que te la Tiene instalado Steam Tiene todo fue y es que es una minicun de Youngs Pero que dispara bro Dispara Tricky Tricky Te dispara galletitas, ah esta bien padre Así se crea una mini obra de arte De puntitos La como estas pro, bienvenido El Siren A puro puntito Ah lo dibujo la A la que pro Queda bonito Esta hecha a punta de puntito A punta de puntito Para el tricky track Estos buzos están reparando una tubería Y se ve como un trabajo bastante complicado Oh shit No mames que pedo no? Nunca había preguntado como le hacían eh? Ay no que desmadre no? Esta complicado Así es como calla casaurus Como un modelo 3D en una criatura que parece real El demonio El demonio cabrón Ya sea el chile que sirve Apagalo cabrón El demonio Ah esta haciendo el demonio que pedo Ah Si quedo pro Eso es el diablo El diablo El diablo para el tricky track Apagalo cabrón Apagalo cabrón Pero para el tricky track Ay se ve bien antojable ese pedo Ay se ve bien antojable ese pedo El otro día me chingué el arroz Por ver videos de este tipo Se ve muy güeño muy güeño Esta güeño Ay tiene queso esta muy güeño Tiene queso Vale quita 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 Esta armando un teclado mecánico Con una dedicación impresionante Oh shit Dedicación impresionante Está muy buena esa dedicación Gua échalo ahorita lo vemos Wow Que eso es güeño Que eso es güeño Para el tricky track Para el tricky track Para el tricky track Esta muy güeño para el tricky track ¿No? Ey era como lo que tu querías Esto es que te había gustado el video Que es para el tricky track Que nomas tiene ese sistema y ya Bueno no olviden darle like Y suscribirse un poco de todo De Siren Sirens Let's go